Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. Para detectar el cáncer de mama existen diferentes métodos como el examen clínico mamario realizado por tu médico o matrona, la mamografía, el autoexamen y ecotomografía mamaria en alguno de los casos. Es muy importante que las mujeres nos revisemos constantemente las mamas, conocer características y estar atentas a reconocer cualquier cambio o anomalía. Si bien se desconoce la causa de este cáncer, se conocen ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de contraerlo, como el sexo ya queda principalmente en mujeres, la edad ya que aumenta el riesgo con los años, la herencia, tener una alta densidad mamaria, estar expuesta a radiación o contaminantes y haber tenido un cáncer de mama. También existen otros factores de riesgo que podemos modificar cómo son el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. Lo más importante es la detección oportuna a través de mamografía anual indicada según su historia clínica y autoexamen mensual desde los 18 años. Para realizar observación y autopalpación de la mama, primero debes fijar un día al mes para realizarlo. Si menstruas, lo ideal es 10 días antes o después del periodo menstrual. Si no menstruas, elige un día fijo al mes. Para autoexaminar la mama, uno, primero mira y observa desvestida hasta la cintura, abultamientos, hundimientos, diferencias de tamaño, cambios de color, como enriquecimiento, heridas, descamación. Dos, levanta tus brazos, gira levemente de un lado hacia otro, con la mano contraria levanta la mama para poder observar bajo de ella. Pon tus brazos en la cadera, llevando los hombros hacia adelante. Acá observa las posibles desviaciones del pezón. Luego toma tu pezón y aprieta suavemente. Observa si hay pérdida de líquido sospechoso o sangre. Recuéstate sobre la cama, coloca el brazo detrás de la nuca, con el otro palparás la mama contraria, idealmente con el primer tercio de los dedos índice, medio y anular, de forma circular abarcando toda la superficie de la mama. Y axila, algún bulto u un nódulo. No olvidar que el autoexamen es un complemento, puedes realizarlo desde los 18 años. La mamografía de rutina se recomienda desde los 40 años o según tu médico o matrona lo indique. Si estás inscrita en alguno de los centros de salud de la comuna, te invitamos a pedir hora con tu matrona. Y recuerda, tócate para que no te toque.